Y esta es una buena noticia, para hacer reflexionar a muchos ibaguereños sobre su falta de cultura ciudadana, miles de entusiastas se unieron en torno a un evento que busca inculcar masivismo a los habitantes de la ciudad musical. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Un estudio realizado por el programa Ibagué, ¿Cómo vamos? Demostró que los ibaguereños creen que esta es una de las peores ciudades para vivir. Un grupo de empresarios ibaguereños le puso el alma a recuperar el sentido de pertenencia por su ciudad a través de una carrera atlética. Estas 3.000 personas se están calentando para un propósito en común. Es hora de que los ibaguereños despertemos entre todos nosotros el amor por la ciudad. Hacerla cada día más hermosa, hacer ella una ciudad limpia, una ciudad amable. Algunos lo hacían a paso rápido y otros a paso lento, pero todos tenían claro el mensaje que querían dar a los cerca de 600.000 habitantes de su ciudad. Yo amo a Ibagué. Queremos que nuestra hija tenga una vida y tenga derecho a una ciudad mejor. A su llegada a la meta, el mejor premio para estos tolimenses fue el orgullo de saber que con sus pasos crearon conciencia e iniciaron el camino para hacer de Ibagué una mejor ciudad. ¡Gracias!